Bienvenidos a un nuevo podcast original de Canadá Latin Channel, yo soy Héctor Chaparro. Le doy la más cordial bienvenida a este podcast. CL es el podcast, por supuesto, a través de Canadá Latin Channel. Gracias a todos por ser parte de esta plataforma digital, por seguirnos y también por compartir nuestro contenido. Si tú no nos sigues o no eres parte de esta comunidad, te invito a que nos busques en www.canadalatinchannel.com. Bien, nos busques en YouTube como Canadá Latin Channel, en TikTok, en Facebook y también estamos en X, lo que era anteriormente Twitter. Así que búscanos, comparte este contenido para que más gente se beneficie de lo que nosotros aquí te platicamos. Y le quédese conmigo en este podcast porque le tengo información importante que le voy a platicar que ha ocurrido en estos pasados días aquí en Canadá. Pues mire, le adelanto lo que usted va a ver en este podcast. Canadá no tiene planes de dar a todos los trabajadores indocumentados estatus de residencia permanente. Anteriormente, el ministro Mac Miller había anunciado que sí iba a dar la residencia a los indocumentados, pero pues mire, parece que cambio de opinión. Le tengo aquí los detalles de esta información. También, las heces fecales humanas están alimentando la propagación de enfermedades raras en Canadá. Este boom que, pues, la gente ha captado personas haciendo sus necesidades, defecando en las calles y en algunas playas, pues ya parece que está causando problemas de salud. Y también, proponen demanda colectiva contra los gigantes en las redes sociales. ¿Sabe por qué? Por ser demasiado adictivo, así como usted lo escucha. Así que quédese porque le voy a explicar esto y más aquí, aquí en CLSL Podcast. Y es así como iniciamos. Gracias nuevamente por estar en CLSL Podcast. Yo soy Héctor Chaparro y aquí le voy a platicar, pues, algo de lo más sobresaliente que ha ocurrido aquí en Canadá. Mire, pues, empezamos con información migratoria, información de migración. Y es que el gobierno de Canadá, pues, dice que no tiene planes de dar estatus de residencia permanente a los migrantes indocumentados que trabajan en el país. Así lo dijo el ministro de Migración, Mark Miller. Mire, el ministro afirmó que todavía está considerando activamente proporcionar estatus a los migrantes indocumentados que trabajan en ciertos sectores, como la atención médica y la construcción. Los liberales se comprometieron, a finales del 2021, a explorar formas de regularizar el estatus de los trabajadores indocumentados que están contribuyendo a la comunidad canadiense. El primer ministro, Justin Trudeau, dijo en ese entonces que no tenía un plazo para poner en práctica esta propuesta. Por su parte, la Oficina de Inmigración ha estimado que el número de personas indocumentadas en Canadá hasta el día de hoy está entre 300 y 600 mil. Por su parte, la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio está diciendo que los anuncios de inmigración de este año solo han empeorado la tendencia de los migrantes usándolos como chivos expiatorios en respuesta a la crisis de asequibilidad. La inmigración general se ha convertido en un punto importante del debate político, especialmente en lo que se refiere a cuestiones de asequibilidad como la vivienda. Una encuesta de Leger, realizada en julio, encontró que el 60% de los encuestados dijeron que hay demasiados inmigrantes que vienen a Canadá. El ministro Miller anunció el pasado marzo que Ottawa intentaría reducir la proporción de los residentes temporales de la población del 6,2% al 5% para el año 2027. Así que, pues, mire, parece que ya se están retractando de lo que anteriormente había comentado el primer ministro Justin Trudeau, esto de legalizar a los trabajadores indocumentados que contribuyen al país, por supuesto, porque no están de acuerdo en que están en la ilegalidad. Bueno, ahí se lo dejo para que usted opine y nos comparta qué piensa usted al respecto. Mire, vámonos ahora hasta la ciudad de Calgary. Y es que le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas probabilidades cree usted que haya que un rayo, pues, caiga en una vivienda? Yo creo que son mínimas. No conozco este tipo de estadísticas, pero me atrevería a decir que de un millón, probablemente una, o probablemente menos de una, hay probabilidades de que un rayo, pues, impacte una vivienda. Bueno, pues, mire, este no fue el caso que sucedió este fin de semana en Calgary. Un rayo llegó a una casa en el sureste de Calgary, iniciando un incendio en el ático. Así como usted lo escucha. Vea estas imágenes mientras yo le platico exactamente qué ocurrió. Mire, un rayo golpeó una casa en el sureste de Calgary el sábado por la tarde. Eran alrededor de las 5.30 pm cuando comenzaron las tormentas eléctricas sobre la ciudad de Calgary, con un rayo golpeando el techo de una casa en Middle Ridge, Rice, en el southeast. El impacto del rayo inició un incendio en el ático. Al lugar arribaron los bomberos, quienes de inmediato sofocaron las llamas. El jefe de bomberos afirmó que no había nadie de momento en la vivienda, pero una mascota fue rescatada a salvo de la residencia. El rayo dejó daños significativos en el techo y en el ático, así como usted lo puede observar. Bueno, mire, también la mala suerte, pues, de los pobladores, de algunos pobladores, pues, ahí está. Un rayo cae, incendia esta vivienda y, pues, ahora tiene que repararla. No solamente los incendios forestales, pues, son víctimas de estos rayos de la madre naturaleza. Ahora vamos a platicarle acerca de esto que, pues, poco a poco se ha estado haciendo viral en redes sociales. Y es que cada vez más personas están grabando a más individuos que están defecando en la vía pública. Nosotros anteriormente ya hicimos dos videos. Uno donde una mujer en TikTok expuso que, pues, los nuevos recién llegados en Canadá estaban defecando en las playas de Ontario y, pues, que esto no está bien visto. También, pues, otro personaje que se hizo viral allá en una gasolinera, lo, pues, le tomaron video defecando exactamente a un lado de una bomba de gasolina. Y como estos, pues, ha habido más casos, más casos que se han venido sumando a esto de la gente que, pues, no sé si esto será, se está haciendo algo común o simplemente antes no se habían grabado este tipo de actitudes. Pero, mire, esto, pues, ya está causando estragos, al menos aquí en Canadá. Las heces humanas están alimentando la propagación de enfermedades raras aquí en el país. Y le voy a explicar exactamente, al menos en Alberta, qué es lo que está ocurriendo. Mire, a medida que circulan estas imágenes que le decía y las historias de inmigrantes canadienses defecando en playas públicas y estacionamientos, aceras, y entre otras, pues, las dos ciudades más pobladas de Alberta han sido golpeadas por un brote inusual de una enfermedad altamente infecciosa llamada chiguela, que generalmente solo se encuentra en los países del tercer mundo. Funcionarios de salud de Alberta han anunciado que los brotes de esta enfermedad gastrointestinal han estado devastando Edmonton y Calgary, en su mayoría entre las personas sin hogar. Las infecciones por chiguela pueden ser graves y los doctores están trabajando para frenar la transmisión en refugios y campamentos. Según los servicios de salud de Alberta, 63 personas han dado positivo por chiguela desde que se declaró el brote el 5 de junio. Ha habido 28 hospitalizaciones relacionadas con este brote, incluidas 10 personas, 16 personas, disculpe usted, que requirieron hospitalización como resultado directo de la enfermedad y 12 que dieron positivos mientras estaban en el hospital por otras razones médicas, que no se han reportado muertes afortunadamente de esta enfermedad. Los síntomas de la infección por chiguela incluyen diarrea, a menudo con sangre, calambres abdominales, fiebre y vómitos. La bacteria puede propagarse a través de la transmisión fecal oral, lo que significa que la enfermedad se propaga con bastante facilidad cuando alguien no se lava las manos correctamente después de ir al baño y hacer sus necesidades. Las personas pueden enfermarse de varias maneras, incluso después de tocar superficies contaminadas y comer alimentos contaminados. Bueno, mire, así que, pues, aunado a esto, ahí está, ojalá, y esto no sea algo que se vuelva muy común en otras provincias como Albert. Vamos ahora a hablar acerca del incendio forestal de Jasper, que dejó cientos de trabajadores extranjeros luchando por organizar el trabajo y, pues, sus hogares. Cientos de personas inmigrantes que tenían permisos de trabajo, que vivían en Jasper, pues, quedaron en el limbo. Están en el limbo porque no tienen ya dónde trabajar y, como tienen un permiso cerrado, es decir, un permiso con un empleador específico, pues, ahora se encuentran en el limbo. Y son aproximadamente 25 mil personas en el Parque Nacional Jasper, incluidos 5 mil residentes de la ciudad, pues, se les dio 5 horas para salir cuando las llamas comenzaron a cortar las carreteras y las rutas de escape. Dos días después, el fuego destruyó un tercio de los edificios de la ciudad, que dejó a muchos trabajadores temporales en el limbo, como le comentaba. Muchos de ellos están experimentando estrés y problemas para dormir desde este incendio, desde esto que ocurrió. Los trabajadores con permisos específicos se enfrentan al mayor obstáculo, especialmente si el negocio de su empleador se quemó en el incendio. Sin embargo, organizaciones que ayudan al gobierno de Alberta les están ayudando, valga la redundancia, a conseguirles permisos de trabajo abiertos. Pero solicitar los documentos es complicado y es un largo proceso. Inmigración Carada está tratando de hacerlo más fácil. Ha renunciado temporalmente a las tarifas para que los trabajadores extranjeros soliciten el reemplazo de sus documentos personales y el cambio de sus permisos de trabajo a permisos abiertos. La ciudad de Edmonton ha estado en un centro de evacuación para aquellos que dejaron Jasper y que no tienen un lugar donde alojarse. También hay centros de recepción en Calgary y Grand Paris. Los funcionarios de Jasper aún no han proporcionado un cronograma para cuando los evacuados pueden regresar. Pero, pues mire, ya son buenas noticias. Porque, bueno, pues al menos estos trabajadores temporales que tenían permisos cerrados y que los negocios fueron afectados por las llamas, pues se encuentran en el limbo. Esperemos que, pues, se les encuentre una solución, se les cambie el estatus o al menos se les consiga, pues, otro trabajo para ellos. Vamos ahora a... Seguimos en Alberta. Mira, un muerto, varios heridos después de un colapso de una estructura en el centro de meditación Westlok en la provincia de Alberta. Mire, una persona ha muerto y varias más han resultado heridas luego de un colapso de una gran estructura de tienda de campaña en el centro de meditación Westlok. Es cerca de Busby el pasado miércoles. Westlok RCMP había recibido un informe sobre el colapso de la estructura alrededor de las 5.27 pm, afirmando que fue causado por el mal tiempo. El Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional está investigando el incidente. Por su parte, la RCMP está investigando las circunstancias de este colapso. Westlok RCMP se unió a los oficiales de varios otros destacamentos y el IMS, los equipos de emergencia y de bomberos, para ayudar a múltiples personas heridas que estaban cerca o dentro de una gran estructura de tienda de campaña cuando se derrumbó. Varios heridos fueron llevados por paramédicos a los hospitales de la zona. Vamos a hablar ahora acerca de redes sociales porque, mire, están proponiendo una demanda colectiva contra los gigantes de las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque dicen ser demasiado adictivos. Así como usted lo escucha. Mire, si usted había escuchado todo, pues esto es algo nuevo. Un hombre de Montreal, específicamente, se vio tan afectado, según él dice, negativamente por las aplicaciones de redes sociales, que, pues, ahora está presentando una propuesta de demanda contra Facebook, Facebook Messenger, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube y Reddit, es decir, el 90% de las redes sociales. El bufete de abogados Lambert Advocats, con sede en Montreal, presentó una solicitud de autorización de la demanda colectiva el pasado 29 de julio. Según Lambert, el demandante ha estado activo en las redes sociales desde el año 2015. Si bien el demandante ha eliminado sus cuentas en la mayoría de las plataformas, todavía está en X y Reddit durante un mínimo de dos horas al día. Lambert afirma que su uso de las redes sociales sigue teniendo un impacto negativo en su concentración, su capacidad de atención, ansiedad, productividad y falta de sueño. Los estudios han demostrado un vínculo entre las redes sociales, la depresión y la baja autoestima. Los expertos también han descubierto que estas aplicaciones impulsan aumentos de dopamina al cerebro para mantener a los usuarios enganchados. Las acciones, los me gusta y los comentarios activamente en el centro de recompensas, son las recompensas del cerebro, pues creando efectos similares a los juegos de azar y a las adicciones de las drogas. La demanda colectiva sugiere que todo esto se está haciendo a propósito. Lambert argumenta que los gigantes de las redes sociales como Facebook y X fueron diseñados para ser adictivos. El bufete de abogados, por su parte, afirma que en este contexto, los acusados incumplieron su deber de cuidado y sus obligaciones en virtud de la Carta de Derechos Humanos y Libertades, el Código Civil de Quebec y la Ley de Protección del Consumidor. Pero ahora, ¿quién sería elegible si autorizan esta demanda colectiva contra las aplicaciones como Facebook? Pues mire, el primer grupo que sería elegible es cualquier persona que viva en Canadá y que tenga una cuenta en una de las plataformas de redes sociales de los acusados. Además, cualquier persona en Canadá que haya desarrollado una adicción a las aplicaciones Facebook, Facebook Messenger, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube y Reddit o cuyo uso de esas aplicaciones haya tenido repercusiones negativas en su salud mental es elegible. ¿Qué le parece? Miren, sería más fácil, evitarán entrar a las redes sociales en lugar de una demanda colectiva. Si están ahí, pues es para que la gente las utilice y las use, pero está en usted, en mí, en todos los que hacemos uso de estas redes sociales en utilizarlas o no. Si yo sé que me está causando problema una de estas redes sociales o ver tanto, simplemente me dejo de suscribir a las redes sociales, apago mi teléfono, no lo vuelvo a usar más. Pero de esto, a culpar a las redes sociales por el estrés, por la depresión, por la ansiedad y por una serie de afecciones que la gente está teniendo por utilizar estas redes sociales, pues ahora sí que es cuestión de cada quien. Usted decide si usarlas o no usarlas. Es como una droga. Ahí están las drogas. Si usted quiere utilizarlas, pues utilícelas. Si no las quiere utilizar, no las utilice. Cada quien es libre de escoger con qué se siente bien y con qué no. Y si algo le causa daño, pues simplemente deje de usarlo. Así de fácil. Se evitarían muchas problemas de este tipo si el sentido común algunas veces lo utilizáramos. Y ahora vamos a cambiar de temática. Vamos ahora a hablar acerca de la tecnología, pero de la tecnología y de las noticias automotrices. Usted sabe que la compañía John Deere, esta compañía que se dedica a fabricar pues vehículos agrícolas desde pues el siglo pasado, desde hace mucho tiempo, es una compañía que se dedica a hacer tractores para cuestiones agrícolas y una infinidad de vehículos de este tipo para ayudar a los granjeros con sus pues sus siembras y pues todo este tipo de cosas de agrícolas. Bueno, pues mire, esta compañía John Deere acaba de lanzar una nueva pick-up para el año 2026. Vea estas imágenes, vea esta pick-up que está lanzando y que pues aparentemente le va a dar la guerra y la batalla a los principales competidores que es Ford, Chevrolet y Dodge. Miren, cuando usted piensa en esta marca, como yo le decía a John Deere, pues probablemente lo único que le venga a la mente son los tractores y el equipo agrícola. Pero la nueva camioneta John Deere del 2026 es cualquier cosa menos ordinaria. Vamos, no es una cosa agrícola. Esta camioneta está combinando la perfección, la durabilidad de la marca con un aspecto elegante y futurista que seguramente llamará la atención e incluso de los conductores más centrados en las ciudades. Las pick-up, esta pick-up cuenta con un innovador cuerpo de material compuesto de, pues un material más ligero que el aluminio que es más fuerte que el acero. Esto no es solo plástico de lujo, está diseñado para soportar un uso intensivo y condiciones adversas. Vamos, le están dando el estatus de heavy duty. El exterior cuenta con el familiar verde John Deere, pero con un toque contemporáneo. La pintura cambia de color, cambiando los tonos de verde, bosque y profundo a cal brillante dependiendo el ángulo de la iluminación. Este esquema de color dramático garantiza que la camioneta destaque en cualquier entorno. La parrilla delantera es una audaz reimaginación del diseño clásico de John Deere. Incluye rejillas activas que se ajustan para mejorar el flujo de aire y la eficiencia. Los faros son otro punto culminante. Las luces láser, adaptativas que iluminan la carretera durante más de media milla, lo que hace que la conducción nocturna sea más segura y más eficiente. La plataforma es igualmente innovadora, es modular, esto es la caja, lo que permite varias configuraciones para adaptarse a diferentes necesidades, ya sea que esté transportando pacas de paja o preparando una cocina al aire libre para una fiesta en el portón trasero. Además, esta pick-up tiene un recubrimiento de pintura nanotecnológica que se autolimpia y que repere la suciedad, manteniendo al vehículo con un aspecto pristino con el mínimo esfuerzo. La camioneta John Deere 2026 no se trata solo de apariencia, está repleta de opciones de motor potente y versátil. El tren motriz híbrido combina un motor de seis cilindros V6 turboalimentado de 3.5 litros con un potente motor eléctrico. Juntos, producen una potencia combinada de 500 caballos de fuerza y 650 libras de pie de torque. El motor eléctrico incluye una función de aumento de par instantáneo que proporciona 100 caballos de fuerza adicional durante 5 segundos, esto perfecto para hacer frente a terrenos difíciles o cargas pesadas. ¿Qué le parece? Miren, esta camioneta, esta pick-up, pues, ahí le va a dar la batalla a estas grandes corporaciones de Ford, Chevrolet y Dodge que, bueno, pues, mire, ahí tiene la nueva camioneta de John Deere. Veremos qué tal le va en las ventas y, bueno, pues, estaremos al pendiente de, pues, todos los progresos que pueda tener y también de las, pues, malas, malas cosas que tenga esta camioneta. Por lo pronto, yo me despido, no sin antes agradecerle el favor de su atención, invitarlo a que nos acompañe el próximo miércoles en un podcast más de que se les el podcast. Yo soy Héctor Chaparro, ya está usted informado. Lo veo. Lo veo pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!